Amazon, esa amable empresa que te trae paquetes a casa, es una de las compañías con más beneficios del mundo. De hecho, tiene más ingresos que muchos estados, como Irlanda o Argentina. El mundo está en manos de las empresas transnacionales, según el nivel de ingresos. De las 100 mayores economías del mundo, 69 son empresas y el resto estados. Transnacionales como Amazon, Microsoft o Volkswagen han crecido tanto que superan con creces el poder e influencia de la mayoría de países del mundo. En su plan de crecimiento continuo hay una estrategia común y poco amable, la deslocalización. Trasladan su producción a países con sistemas sociales y de protección laboral frágiles y con escasa o nula legislación medioambiental. Y además, usan paraísos fiscales para evitar pagar impuestos, generando pérdidas de unos 600.000 millones de euros al año, lo que equivale a algo así como todos los ingresos anuales del Estado español. Esto se traduce en menos dinero para servicios públicos como sanidad o educación. El resultado, una concentración de la riqueza sin precedentes, desigualdad, violaciones sistemáticas de derechos humanos y destrucción de ecosistemas, lo que se vincula directamente con la expansión de pandemias como la COVID-19. Muy amable todo, ¿no? Veamos tres ejemplos que te tocan de cerca. El caso de Rana Plaza en Bangladesh. En 2013 se derrumbó una fábrica textil en Bangladesh donde se fabricaba en condiciones de extrema precariedad ropa para marcas como el Corte Inglés, Inditex o Mango. Murieron más de mil personas y 2.500 resultaron heridas. Solo el dueño de la fábrica fue condenado a tres años de prisión, pero nadie más se responsabilizó. Debido a la presión internacional, las marcas crearon un fondo voluntario de 30 millones de dólares. Muchas de ellas nunca pagaron. Chevron Texaco en Ecuador. Texaco es una empresa estadounidense adquirida por Chevron. Durante 30 años ha vertido más de medio millón de barriles de crudo en la selva amazónica, contaminando acuíferos, provocando miles de muertes y aumentando un 130% las enfermedades como el cáncer. El número de personas afectadas asciende a 30.000. A día de hoy no ha pagado ningún tipo de multa por ello. De hecho, Chevron ha denunciado a Ecuador ante el Tribunal Internacional de la Haya por dañar su imagen. Las comunidades afectadas llevan 27 años luchando sin poder acceder a ninguna compensación. Blackstone y el acceso a la vivienda en España. Otro ejemplo es Blackstone, el famoso fondo buitre que solo en España posee cerca de 30.000 viviendas. Y es una de las presuntas culpables de inflar los precios de los alquileres, echando de sus casas a miles de familias incapaces de asumir las subidas de precios. A pesar de la gravedad de las violaciones de derechos humanos y los crímenes medioambientales de muchas empresas transnacionales, no existe ningún acuerdo internacional que les haga rendir cuentas. No podemos esperar a que empiecen a cambiar por sí mismas. Hace falta una regulación clara y ambiciosa. Estas empresas son capaces de sacrificarlo todo para obtener beneficios. Para las transnacionales el centro de todo es el dinero, no la vida. Pero, ¿y si le damos la vuelta a esto? En los últimos años la sociedad civil, movimientos sociales y de las comunidades de afectadas y afectados han encontrado un camino para acabar con esta impunidad. ¿Cómo? Impulsando la creación de un tratado vinculante en Naciones Unidas. Un acuerdo que obligue a las transnacionales a respetar los derechos humanos y el medioambiente. Este proceso histórico arranca en 2014. Muchos gobiernos ya se han posicionado a favor de un tratado vinculante ambicioso. Sin embargo, otros estados y las transnacionales quieren acabar con este proceso. Por eso, las acciones deben continuar. ¡Súmate a la red global para crear un tratado vinculante en la ONU!